Con la degustación de una exquisita paella y la participación de 40 stands, se inauguró la cuarta Feria Gastronómica Marina en Valdivia, en el centro de ferias del Parque Zaval. Inserta en el mes de la innovación y el emprendimiento, la feria tiene todo para dar paso a esta cuarta versión, que considera la exhibición de puestos con todo tipo de productos marinos, patio de comidas y preparación de platos en vivo a cargo de expertos en gastronomía marina. Se agrega a ellos presentaciones musicales, clases de cocina en vivo, concursos gastronómicos y charlas de expertos pesqueros internacionales. La feria busca contribuir a un espacio de discusión en torno al problema alimentario y el aporte que hacen los productos del mar a la salud de la población, así como constituir una plataforma para la difusión de los conceptos de valor agregado y calidad alimentaria para la pesca artesanal a nivel nacional. Sí, mira, esto es una feria que se realiza por cuarto año consecutivo ya y este año ha aumentado su espectro en cuanto a servicios que estamos apoyando, principalmente porque queremos apoyar lo que es el emprendimiento, lo que es la innovación en el sector pesquero. Ya estamos en el mes de la innovación y emprendimiento en nuestra región y esta es una de las actividades conjunto con el Festival Internacional de Cine, de pesca recreativa que estamos realizando. Una de las actividades que da fin a este mes, sin duda alguna para nosotros poder apoyar este tipo de iniciativas en torno a lo que es el emprendimiento, la costa, lo que es promover los productos marinos en torno a nuestra región y en torno al consumo nacional, sin duda alguna es una actividad que es propia de la corporación y estamos tremendamente felices por la convocatoria que hasta ahora hemos tenido y que sin duda alguna este fin de semana se va a regresar mucho más. El evento considera además la participación de chefs internacionales y nacionales, entre ellos el chileno Coco Pacheco, asimismo hará bailar a los presentes el florecorista y actor Daniel Muñoz. Durante toda la jornada el público podrá degustar de la exquisita gastronomía marina.